La Iglesia de la Iglesia 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 Entregarme a Dios, terminar en la Iglesia, sirviendo a los demás, por ahí probar y bueno, ver. Y bueno, sobre todo creo que Dios decidirá si se dará algún día. Yo creo que implica dejar todo, incluso hasta la familia, porque todo, todo, todo cambiaría. Conterrizados Sonido ¡Vamos a pasar el papel de tijeras! No quiero ser mala, pero te voy a desalentar un poquito. No vas a encontrar trabajo inmediatamente. Más de una vez vas a tener que hacer lo que no te gusta. Vas a estar sujeta un poco a la decisión de la comunidad o a las indicaciones que te den en esa familia religiosa. Gracias por ver el video.